Más información www.mesmerism.info 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 Porque hasta mejor aquí, uno no suyo más, uno puede recorrer más, uno puede conocer mucho, pero es mejor el lugar. Un lugar a veces es más difícil, porque es sumamente medido, es sumamente medido y básicamente no les da tiempo a gente de entrar a los lugares. Para la edad de la iglesia, les voy a comentar que el Casco Antiguo es la segunda ciudad que se construye, el área de tierra firme. Esto a unos ocho kilómetros aproximadamente de la primera ciudad que se construyó corteando la costa en el Pacífico. La primera ciudad se fundó por allá por el año de 1519 por el primer gubernador federal y el lado. Y esta pregunta entonces fue jurada en 1673 debido a que por el asedio constante de los piratas, sobre todo al mando de Henry Morgan, ya habían estado acercándose mucho a las costas panameñas. Por los años de 1771, de manera que, en vista de que se acercaron tanto, el gobernador de la época, en 1771, Juan Pérez Guzmán, decidió inmolar la ciudad, la primera ciudad, como una manera de salvaguardar la verdad del ataque de los piratas. Dicha decisión, pues, fue bastante drástica, lo que causó que prácticamente toda la ciudad desapareció, la primera ciudad desapareció. Y solamente algunas edificaciones lograron mantenerse, porque estaban construidas, más que todo, al fondo de la ciudad. Entonces, estos piratas, al llegar finalmente a la primera ciudad, se mantuvieron caminando para adentrarse en la misma, alrededor de 25, pasaron de 25 días a 30 días para entrar entonces a la ciudad. Por lo cual, digo lo que, luego de hacer este recorrido, ellos poco a poco, iban encontrando pedazos o restos de oro en los caminos de tierra. Pero le están dando mucho la reconstrucción, ¿cierto? Sí, 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 sí. Es que esto es a la metropolitina, creo que aún no hay acabadita, ¿cierto? Actualmente, como dicen, se está trabajando sobre el proyecto de reconstrucción. En la primera década del año 2020, estamos llegando a la iglesia de la PEC, entonces, le voy a solicitar que, por favor, al estacionarme aquí, se bajen para darle la vuelta al carro. Iglesia de las Mercedes. Iglesia de las Mercedes. Gracias por ver el video.